Hola Jadrenautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta quinta parte del Speedrun. No había podido grabar esta quinta parte porque estaba en la Copa Independencia, uno de los torneos más fuertes de México, si me estás viendo desde otra geografía, y estaba coachando a uno de mis alumnos y entonces por eso no había podido grabar esta quinta parte. Pero ahora sí, vayamos a buscar rival ya sin más demoras. Les doy la bienvenida a Jadrez Nova, a Jadrez Cósmico. Muy bien, 10 más 5. La última vez nos quedamos en 1108 de rating. Entonces vamos a ver que nos dé rival. Y aquí tenemos rival, nos toca con negras y nos juega G3. Bueno, pues juguemos clásico, tomemos el centro. Seguramente voy a jugar al fil G2. Y desarrollamos nuestras piezas, sin más. Cuando el alfil está en G2, me gusta jugar algo como C6. Y así de esta forma bloqueamos la diagonal de ese alfil. Juguemos de manera posicional y tranquila. En este momento vamos a jugar D6 porque nos estaban atacando E5. Nos juegan E4. Vamos a jugar al alfil a E7. Vamos a acabar nuestro desarrollo. Y bueno, seguramente quieren sacar el alfil para acá, lo cual está bien. Ya nos enrocamos. Bueno, vamos a dar un espacio más para ver qué hacen las blancas. Bueno, quieren hacer doble fianqueto. Lo cual no debe estar mal. Y muchas veces en esta posición podemos poner nuestra dama en C7, en B6. En B6, obviamente aquí no sería tan buena idea porque luego el alfil vendría tal vez a ganarnos un tiempo. En C7, mucho más flexible. Vamos a ponerla en C7. Si se dan cuenta, estoy reservándome a enrocarme. La principal razón de eso es porque él tampoco se ha enrocado. Entonces no quiero definir tan pronto mi juego. Bueno, aquí obviamente quiere jugar B5. Si le juego A6, seguramente que me va a jugar A4 para reforzar ese avance. A lo cual podremos responder con torre B8, reforzando la defensa del punto B5. Y aparte nos quitaríamos de esta diagonal que posiblemente se puede abrir. Bueno, se enroca en corto y ahora sí me quiero enrocar en corto. Bueno, ok. Interesante. Saca el alfil por allá. Ok. Pensemos un poco a Hedronautas. Sí me interesaría cambiar ese alfil. Porque este alfil siempre lo quieres intercambiar por ese alfil fianquetado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer una maniobra. Que va a ser meter el caballo acá, luego llevarlo también hacia G6. Y si se intercambian alfiles, ya no tengo ningún problema. Porque este alfil de por sí es el que quieres cambiar por la posición en la que se encuentra. Bueno, aquí me juega caballo G5. Lo cual no me molesta en lo más mínimo. Y bueno, vamos a continuar con el plan. De momento no hay ninguna amenaza. Acuérdense que no se asusten cuando les empiecen a aventar las piezas. Porque si no están coordinadas bien sus piezas, no hay nada que temer. Para que un ataque tenga éxito. Las piezas tienen que estar bien coordinadas. Entonces, por concepto, no hay nada que temer. Bueno, aquí vamos a jugar dama D7. Y luego intentar ese H. Vamos a buscar este dama D7. Dense cuenta cómo esta pieza ahora está muy mal colocada por parte de las blancas, ¿no? Entonces, por eso estoy buscando ahorita jugar H6. Y de hecho, las blancas no van a tener una buena retirada del caballo. De hecho, creo que por eso ya se quedó pensando. Porque al parecer no tiene buenas retiradas. Entonces, vamos a esperar a ver qué me juegan. Ahorita ya tengo una amenaza concreta. Bueno, aquí me está amenazando claramente caballo V6. Y un doblete. Entonces, lo que podemos hacer es alfil D8. Cubriendo esa amenaza. Y reanudando la amenaza de H6. Recuerden que antes de llevar a cabo nuestros planes. Tenemos que también estar al pendiente de los planes del rival. Hay un libro que se llama Nunca olvides que tienes un rival enfrente. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de los planes del rival. Juguemos alfil D8 sin ningún problema. Y bueno, la posición la jugué muy lento. Pero, vean cómo no hay que apresurarse muchas veces al ataque. Y aquí, bueno, este es un error. Y ahora démonos cuenta cómo tras H6, ese caballo está perdido. Si se va a H3, simplemente vamos a capturar con dama. No hay ningún truco. No. Vamos a capturar con dama. Y ahora tenemos pieza de ventaja. Y aparte, ahora vienen también amenazas tipo caballo G4. A la cual las blancas tendrán que contestar con dama G2. Para intentar cubrir este punto. Donde estaría amenazando a Jaquemate. Intercambiamos las damas. Como ya tenemos pieza de ventaja. Queremos simplificar la posición. Ese es un concepto también muy básico. Bueno, no me había dado cuenta que mi taza es verde. Y en la grabación también parece que se transparenta un poco. Con el efecto Chrome. Bueno, ya saben que me gusta a mí tomar café. Mientras grabo. Bien, bueno. Aquí vamos a jugar caballo G4. Lo cual obliga a las blancas a jugar dama G2. Vamos a intercambiar las damas. Bueno, no intercambia. Y le vamos a dar ese jaquecillo. Jaque, jaque, jaque. Si le damos ese jaque. Incluso estoy pensando que es mejor caballo. Porque estaremos amenazando a la dama, ¿no? Caballo por. Y luego la dama se mueve. Sí, creo que voy a capturar caballo por. Es que ese jaque... Después el rey se escapaba. E igual íbamos a terminar ganando un peón, ¿no? Bueno, entonces no veo gran problema en esto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A dónde moverá su dama? Ah, bueno. Hoy no estoy fino. Bueno, se me olvidó este... Este... Qué bobo. Puede guardamache 1. ¿Cómo se me escapó eso? Bueno, ya animo. Igual esto se va a quedar grabado. Para que vean que todos cometemos errores. Bueno, no la vio. Por suerte no la vio. Yo cometí un blunder. Y bueno, a veces pasa. Estamos calentando motores. Sí, pues no pasa nada. Hedronautas. Igual... Bueno, podemos jugar dama g4. Insistiendo en... Ah, bueno. Es que ahora sí. Ahora caballo g4 sí tiene más sentido. Porque el jaque tiene más sentido. Porque ahora tras esta vendría dama h1 mate. Porque la dama estaría bloqueando la salida de su rey. Entonces ahora sí vamos a jugar caballo g4. Pero... Uf, nos salvamos por poco, hedronautas. Nos salvamos por poco. Cometí un error muy, muy, muy burdo. Muy burdo. Bueno, ya animo. No nos podemos estar lamentando. Y en la segunda partida prometo estar más concentrado. Pero bueno. Por suerte estamos ahorita jugando en niveles bajos. Entonces este es para principiantes. También para que la gente principiante que esté viendo los videos. Se dé cuenta más o menos de... El cálculo que le hace falta a estos niveles. Bueno, aquí tenemos mate. Ya vieron la secuencia de mate. Dama g2, rey f1. Y dama h1 sería jaque mate. Entonces vamos a darle ese jaque mate rápido. Y busquemos un segundo rival. Y jaque mate. Muy bien. Nos dan 25 de rating. Y sin más, sin más, sin más... Bueno, espérenme. Déjenme ajustar un par de cosas. Ajedronautas. Bueno, ya jugué la segunda partida. Ajedronautas. Pero, 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 pero... Se hizo el video demasiado largo. Es media hora. Y no quería subir un speedrun de más de media hora. A menos que solo sea una partida. Y aquí quería subir dos partidas. Esta partida la terminé perdiendo. O sea, jugué contra alguien. Un ruso. Que se llamaba Marushia. Y tenía 1130 de rating en liches. Que claramente no tenía ese rating. Y... Pero, pero... La partida fue sumamente interesante. Entonces, me gustaría verla un poquito a detalle. Bueno, en esta partida se terminó jugando una apertura de los cuatro caballos. Una apertura que yo no conozco tan bien. Ni con blancas ni con negras. Pero, el punto es que a estos niveles creo que se puede jugar... Bueno, yo a no conocerla también podía jugarla. Porque lleva... O sea, tiene los conceptos básicos, ¿no? De desarrollo de piezas. Tomar el centro. Y enrocarte rápido, ¿no? Alfil b4, alfil... Alfil b5, alfil b4. La línea principal. D3. Y aquí yo jugué h6. Intentando un poco de profilaxis. Lo cual dice la máquina que es una imprecisión. Enroque corto, enroque corto. Nada. Nuevo bajo el sol. Caballo d5. Amenazando a mi alfil. Quité a mi alfil. Alfil e3. D6. Alfil caballo por f6. Dama por f6. Aquí todo... Creo que todo está correcto. Alfil por c6. Arruinando un poco mi estructura. Y después de h3. Yo jugué alfil b6. Para que en caso de que me intercambiera los alfiles. Pues, mi estructura volviera a estar sana. ¿No? Dama e2. Aquí nada más como pequeño dato táctico. Hay un pequeño... Este... Hay un pequeño tema táctico. En caso de que la dama deje de proteger al caballo que está en f3. Por ejemplo, si dama e2. Simplemente vendría alfil por h3. Y el punto es que si g por h3. Nos comemos al caballo. Y hemos ganado un peón. ¿No? Ese es el tema táctico. Dama e2. Entonces jugó aquí mi rival. Dama e7. Yo jugué aquí. Con la idea de liberar el peón de f. Me jugó g4. Y aquí yo también empecé a omitir algunos temas. ¿No? Jugué rey h7. Que fue una imprecisión. Pero aquí yo debí haber jugado h5. Que hubiera sido mucho más interesante. Porque mi rival no puede capturar. Obviamente porque su estructura va a quedar horrible. Y aparte le estamos ganando un peón. Con ganancia de tiempo. Etcétera. ¿No? Y... Jugué aquí rey h7. Que fue... Yo creo que fue mi primera gran imprecisión. Que no estuvo mal. Igual este... No es tan grave. Igual esta posición está ahorita bastante... Igualada. Rey g2. Jugó mi rival. Yo jugué aquí al fil d7. Con la idea de terminar mi desarrollo. Y llevar mi torre a e8. Y buscar el d5. Porque ahorita no podía jugarla. No podía jugar d5 en este momento. Porque si jugaba d5. Vendría peón por. Bueno voy a d5. E por d5. Y si llegaba a esta... A esta variante. Pues al final las blancas hubieran sacado un peón de ventaja. Entonces por eso antes quería acabar mi desarrollo. Y llevar mi torre a e8. ¿Vale? Esa era la idea. Me jugó aquí a4. Con la idea de obviamente... Él quería obligarme a intercambiar los alfiles. Lo cual no lo dejé. Porque jugué dama... Perdón. Jugué a5. Bloqueando esa posibilidad. Caballo d2. Con la clara idea de llevar su caballo a c4. Y molestar a mi alfil. Entonces por eso ya era momento de jugar d5. Ahí mi primero capturó en b6. C por b6. F4. Primer error de mi rival. Porque está... Está abriendo demasiado a su rey. Y de hecho fue el único error de la partida de él. Vean. Él jugó una precisión de 92%. Que es bastante. Y yo jugué una precisión de 89%. Y bueno. Fue una partida muy muy interesante. En estos momentos fue cuando yo tenía ventaja. E por f4. Torre por f4. Y aquí cometí un error. Eh... Táctico. Pero es que aquí la táctica estaba... No estaba tan fácil de ver. ¿No? Digo tal vez... Eh... Es que también cuando uno está hablando. Mientras... Mientras... Mientras juega. No se puede concentrar al 100%. Digo no. No es... No es pretexto. Pero baja un poquito de un nivel de ajedrez. Como ajedrezista. ¿No? Pero lo interesante también es ver estos análisis. Y ver en qué nos equivocamos. Eh... Dama de 5 fue un error. Porque aquí simplemente jugó torre de a f1. Y en realidad yo no puedo tomar en b2. Porque este peón capturaría en d5. Se abriría la columna. Y en realidad este peón de... Del flanco no importa tanto como un peón central. ¿No? Y aparte abriría la columna. Que es lo que les había dicho. Eh... El golpe táctico que omití en este momento era f5. Y todo tiene que ver con que esta dama no está protegida. Y es que tanto si toma de este peón podemos tomar por ejemplo de torre. Y tras torre por f5 alfil por f5 no puede tomar porque perdería la dama. Y obviamente tomar directamente con este peón sería malísimo porque igual perdería la dama. ¿No? Entonces... Dama de 5 fue un error por mi parte. Pero dense cuenta como aquí yo seguía teniendo una posición ventajosa. Igual me sentía bien en esta posición. Aquí jugué f6. Para evitar que me capturara obviamente en f7. Y aparte tenía la compensación. Estaba debilitando mucho mis casillas blancas. Pero justo mi alfil es de casillas blancas. Entonces por eso fue que decidí jugar f6. Digamos eso fue por concepto. Aquí jugó b3. Aquí simplemente acabé... Traje todas mis piezas al ataque. Dama f2. Y aquí jugué... Obviamente me estaba amenazando b6. Entonces por eso jugué c5. Peón por. Dama por. Jaque. Aquí me tapó de caballo. Y torre 5. Y mi idea obviamente era doblar en esta columna abierta. Intentar quitar ese caballo. Y evitar que me juegue algo como g5. Y empezar a abrir mi posición. Eso es lo que yo quería evitar. Rh1. Y seguí con mi plan. Rg1. Se quita de la clavada. Y aquí es donde ya cometo el error decisivo de la partida. Que fue alfil c6. ¿Por qué fue el error decisivo? Porque aquí omití un golpe táctico que mi rival vio. Bueno, si están viendo que jugó. Pues ya se están spoileando. Pero. Pero, pero. Lo que jugó aquí obviamente fue torre por f6. Aquí está. Torre por f6. Muy buena jugada. Aquí vamos a darle. Bueno, aquí no puedo. No puedo poner. No estoy analizando. No estoy en un estudio. Entonces no puedo ponerle signo de admiración. Pero qué bonita jugada hizo mi rival. Y aquí lo que yo intenté fue pasarme de listo. Que fue intentar capturar el caballo. Y tras peón por. Pues me intercambió damas. Y al final. Este final está perdido. Porque tengo calidad de desventaja. Y algunos peones. Aquí tenía que intercambiar damas. Y tras esta. Tras esta secuencia de movimientos. Pues. Siguió la partida durante mucho tiempo. Fue una partida bastante larga. Pero mi rival aprovechó a la perfección. Su ventaja. ¿No? Entonces. Esta fue la partida. Esta fue la segunda partida de ajedrenautas. Bastante interesante. Como pueden ver. Si quieren ver la partida completa. Pues está en mi perfil. En mi perfil de ajedrez nova. Ya saben que aquí pueden buscarme. Pueden buscarme en liches. Como ajedrez nova. Y ahí me van a encontrar. ¿Vale? Y pues nada. Perdimos una partida. No pasa nada. Igual aprendemos mucho de las derrotas. Y aparte. Pues no soy. No soy invencible. Y hay algunas partidas que vamos a perder. Es parte de la speedrun. Y pues. Nada. Pues eso. Así pasa ajedrenautas. Muy bien ajedrenautas. Pues. Creo que aprendemos mucho de ambas partidas. De ambas partidas aprendimos bastante. Creo que más de esta segunda. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Ya estoy en mi lugar. Habitual. De grabación. Entonces. Entonces. Ya voy a empezar a hacer otros videos. De grandes maestros. Etcétera. Etcétera. Está bien ajedrenautas. Pues nos vemos hasta el próximo video. Y espero que tengan un gran día. Si son de México. Espero que ya se hayan comido su bolillo. Para el susto del sismo. Que nos agarró ayer en la noche. Y nos vemos. Hasta la próxima ajedrenautas. Chao. 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 Chao.